Muy buenas tardes a todos y nos vamos aquí desde el campo de la zona pescadores, conferencia de prensa, previo a la Copa Puerto Morelos, que está por arrancar este fin de semana un torneo de tres días y para ello están las diferentes personalidades, tanto el distrito del deporte de Puerto Morelos presente, también como la parte organizativa del torneo y que por supuesto ha tenido ya diferentes actividades en los últimos meses y pues por supuesto van a empezar a hablar yo. Hola, muy buenas tardes, pues se acerca la Copa Puerto Morelos primera edición, Copa Puerto Morelos en donde participarán equipos locales de aquí de Puerto Morelos, de Leona Vicario, equipos de Playa del Carmen, equipos de Cancún e Isla Mujeres. Será un buen torneo en el cual hay un premio de 50 mil pesos, trofeos, medallas y algo muy importante, el pase a la nacional, que será de igual manera la sede de Puerto Morelos. Dejamos las palabras al director de deporte de aquí de Puerto Morelos que nos ha permitido llevar a cabo estos torneos. Buenas tardes, se han quedado, muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy, pues sí, estamos muy contentos ya en este fin de semana vamos a tener un evento deportivo, en el caso del Tupol 7, pues como siempre felicitar a los promotores deportivos, nuestro amigo Vega, que siempre ha estado ahí promoviendo el deporte con nosotros en la unidad deportiva, en todo el municipio de Puerto Morelos, estamos muy agradecidos, al igual es una de las fortalezas de nuestra presenta municipal, el darles apertura a todos tipos de eventos, que realmente nuestra juventud lo aprovecha al máximo, y qué bien poniéndoles algo de incentivos, en este caso la premiación es algo bastante atractivo, yo creo que van a quedar muchísimas chifras este fin de semana en el tema del Tupol, pero bueno, reforzar el apoyo incondicional a los promotores, a las ligas que vienen a nuestro municipio y que se formalizan, tienen todo el apoyo por tomar su casa, yo estoy completamente seguro que va a ser una tremenda fiesta, la organización ni se diga, tienen muy buenos árbitros, por ahí los equipos vi algunos nombres y por lo que noto va a ser un gran duelo en estos días, es el día viernes, sábado y domingo, si no tengo mala información, la final es el día domingo a las 9, ahí invitamos a toda la ciudadanía desde el viernes, desde las 6 de la tarde, el sábado a las 5 y el domingo lógicamente a las finales, vénganse a apoyar a su equipo favorito, a echarle forras, a vivir la pasión simbolera y lógicamente a vivir en familia que es lo más importante. Vamos a dejar las palabras al director de eventos, profe Julio. Gracias, buenas tardes, buenas tardes a todos. Pues sí, recalcar, recalcar lo que el director Miguel Ángel Estimal dice, es el plan de trabajo que se tiene, es el plan de trabajo que estamos llevando a cabo, abrir espacio, abrir espacio para todos los deportes, para todos los deportistas, este es un espacio más, ayudado siempre de la mano por Sao Vega, siempre apoyando al deporte, pues hoy se abre otra ventana, otra oportunidad más para que los circuitas de fútbol pongan todo en sí, no solo para demostrar que aquí en Puerto Rico hay fútbol, sino que también sirva para un destino deportivo, que es también parte de la comunidad, la presidenta tiene como el encabezado, de que Puerto Moreno sea el lugar óptimo para venir al deporte, para estar en familia, para ese tejido social que se ha hecho, que se ha roto, que por más cuestiones el deporte pueda posturar y unir, que sea el puente para unir nuestra sociedad, nuestra familia y el pretérito, ¿no?, para ser un mejor portoborrido. Entonces, esperamos, este, viernes a partir, a ver buen fútbol, visto los equipos, va a ver buen fútbol, ya lo hemos tenido en otras ocasiones, y ahorita más que va a haber un pase, ¿no?, y todo el mundo quiere irse a la semana, entonces, los esperamos, es parte del plan de trabajo que tenemos como el deporte, así que no es la primera ni la última, y esperemos que este año se den muchísimas más, ya por ahí vendrán otras infantiles, ya se hicieron una infantil igual, una de veteranos, entonces, estamos tratando de que las oportunidades para los atletas, acabamos de ir al especial del atletismo, la semana, esta semana se pasó, entonces, estamos trabajando, dándole al deporte, y, este, los esperamos. Bueno, pues agradecemos nuevamente al director Miguel Ángel Chumal y a la presidenta Blanca Merari, por permitirnos, ¿verdad?, usar las instalaciones deportivas y poder llevar a cabo estos eventos deportivos. Bien, vamos a dar el gol el día viernes, que arranca esta fiesta futbolera, y vamos a empezar a las 6 de la tarde con el equipo de Fai, un gran equipo que viene a participar contra el equipo Alecro. Seguidamente, a las 7 de la tarde, tendremos el encuentro de Félix del Carmen, un equipo de Playa del Carmen, contra un equipo de Cancún, Nazaret, un equipazo. Seguidamente, a las 8 de la tarde, tendremos un equipo combinado de Playa del Carmen con Puerto Morelos, que es Idolor FC, contra otro equipo de Cancún, muy sonado, Noticias y las bamboleras, que de igual manera trae su equipo combinado con la Liga Aguirre. También vemos que va a estar un equipo de Isla Mujeres, un equipo muy bueno que viene representando a Isla Mujeres, el equipo de Pelos. Un equipo muy sonado que va contra el campeón de la temporada pasada, del relámpago pasado, que fue Vegas Company en la AMB, que trae un muy buen equipo de igual manera. Y un equipo que va a dar mucho de qué hablar, un equipo con muchos jóvenes, el selectivo Leona Vicario, que viene a participar contra el equipo de Jaguares Cancún, un equipo también muy complicado que viene a dar batalla y que vienen todos a buscar ese pase a la nacional. Pues bien, este es el rol de juegos de la tabla para el día viernes, que se estará llevando a cabo este gran torneo. Los invitamos a que venga y apoya al equipo que más le guste y no se pierda estos atractivos encuentros que van a estar aquí en La Pescadores, aquí en Puerto Morelos. Sin duda, yo creo que a las espaldas el mejor escenario que vamos a tener en estos tres días va a ser, de verdad, un delazo. O sea, ya he escuchado el rol y quisiera que de la hora... Digo, para ver los maiceros, de congoleos, dice, ¿no? Es muy bueno, ¿no? Aquí se trabaja mucho el fomento deportivo. En el caso del selectivo Leona Vicario y Puerto Morelos hay mucho talento. En el año 2007, el Profe está haciendo muy buena la voz. Estos torneos sirven para eso, lógicamente, para medirse, para toparse. Yo creo que lo mejor que les puede dar es pasar a los chavos y tener esos espacios disponibles para ellos. El que tiene su motora deportivo es igual que el que nos incentiva una cosa mejor cada día. La prevención para cada club igual. Yo creo que tiene mucha finalidad este torneo. Si no, malo y poco. Igual tiene una causa por ahí. Entonces, es muy bueno recalcar que puede ser la apertura de esos espacios y marcarlos de primera mano, primero al deporte, luego lo demás. Es muy importante para nosotros. Entonces, es por ello que hacemos equipo con todas las personas que quieran y deseen de un espacio para la producción deportiva, en el cual establecen los sentimientos, como digo, de nuestro municipio, de nuestros jóvenes. Ustedes tienen las oportunidades de los deportes de los deportes de los deportes. Y bien lo menciona el director, la causa, ¿verdad?, de este torneo es rehabilitar los espacios deportivos y rehabilitando cada uno de los espacios que necesite. Es por eso este torneo, en el cual, de igual manera, es con causa hacia el Departamento de Deportes. Muchísimas gracias, señora Debega. Julio, tienes algo que preguntar a los invitarnos que vengan, que vengan a apoyar, como ya lo digo, que vengan a apoyar a su equipo, que vengan a ver nuestras instalaciones, que vengan a ver Puerto Morelos, que pasen un rato agradable viendo los deportes de fútbol, pues que se den su cuenta por todos los deportes de fútbol. ¿Preguntas? Hasta el momento, bueno, para temas deportivos en Puerto Morelos, ¿cuántos eventos deportivos han realizado en general, en general, en general, en la estación? ¿Cuántos eventos deportivos han realizado aquí en Puerto Morelos? Bueno, de manera general, inclusive, me atrevo a decirle no porque no tenga el número exacto, sino que estamos abiertos con todas las provincias deportivas, perdimos la cuenta. Sin embargo, en todos los planes de trabajo, las hemos encontrado cada una de ellas. La finalidad, desde el principio de la administración, era elaborar cada semana una actividad diferente, lógicamente, en este caso, es el fútbol. Sin embargo, hemos estado participando en todas las disciplinas. En la pasada, en el año pasado, en 2 de noviembre, participamos en los grupos populares, que fue ahí que llevamos las fechas. En la apertura de años, nosotros, nosotros, con ADE, llevamos participando en el tema de box, en la disciplina de básquetbol, y en el tema del ejercicio, en el cual, con orgullo, también les compartimos que hay mucho talento en Puerto Morelos. Nosotros, actualmente, vamos a contar con 5 representaciones a nivel, bueno, en el preselectivo, para las miras a la nacional, que es algo, pues, bastante favorable. Esto nos ha conllevado el hecho de acercar a los promotores deportivos allí, en las escuelas, en las instituciones educativas, en las prepas, a hacer promoción deportiva, en los torneos internos, en los locales, e inclusive, en los municipales. Y también, por ahí, les compartimos que hemos estado bastante activos en el tema de buenas secundarias, en el cual vamos a llevar los recursos para sacar nuestros objetivos a juegos populares de este año, lógicamente. En la actualidad, todas las disciplinas las hemos comentado, hablamos desde Muay Thai, porque también tenemos Muay Thai, en la unidad deportiva, en días 2, tenemos alrededor de 22 disciplinas que están participando, entre ellas, el Tochito, el fútbol americano, inclusive, danza, se está dando allá, se está dando patinaje artístico, básquetbol, voleibol, tumbas, tumbas, artes comerciales, mucho, que nos lleva a buenas reciclaciones, los recursos populares, y un poquito de tiempo, y un poquito de tiempo. Bueno, ahorita viene voleibol, también en playa de semana, tenemos un festival ahí de voleibol playero, también tenemos fútbol, playa, las siguientes semanas, actividades nacionales, hemos hecho un poco, que ha sido, en verdad, bueno, contarnos, ahorita no, 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 pero sí estamos trabajando con los deportes de carriles, como esta, como esta ventana, los jóvenes, el voleibol de playa, el ritmo, el fútbol, todos los deportes, tratamos, son pocos los que tenemos en el municipio, estamos trabajando para abrir más, más, más espacios, pero al final, sí, sí tratamos de tocar todos los deportes, para conectarnos, que se den cuenta nuestro municipio, y que lo practiquen, y que eso nos lleve, ahorita, como decía el director, estamos, este, trabajando con las escuelas, tres deportes, básquetbol, voleibol y fútbol, para sacar, de ahí, todos los selectivos, de los dos escolares, el trayecto, es, es, juegos internos, en las escuelas, de ahí, los intermunicipales, de ahí, regionales, y de ahí, se saca la selección, también estamos trabajando, con las preparatorias, y queremos, ahí estamos trabajando, con rugby, estamos trabajando, igual que fútbol, con básquetbol, los deportes, base, entonces, en vez, lo que sí tenemos bastante, a pesar de que está, estamos a tres meses, en el año, tenemos una buena carga, de la deportiva, y no solo que sigue aquí, tenemos todo el año, para darle. Y de mano, de, de, de deportivos, ¿no? De deportivos, deportivos, como era, que ya nos ha, estado, es, dando mucho, aún ahí, en el fútbol, y tanto, ese tipo de, de, de actividades, de, de fútbol, bienvenidos, ¿no? La misión, la misión, y la misión, más que nada, es eso, fortalecernos, con comprometeos deportivos, personas que están apasionadas, en lo que hacen, de verdad, lo hacen en el corazón, eso nos abre, nos abre, mayores, fortalezas, nosotros, cuando nos deja, nos da un poquito, trabajar, con el otro lado, que quizás, no sé, la promoción deportiva, y los eventos, sí, estamos padres, y venir a, a una final, y todo, y disfrutar de ello, conlleva muchísimas cosas, y es por ello, la causa que, que pues, el señor Vega, nos está, dando la, la facilidad, y el trabajo en conjunto, la estamos realizando, de manera, en el evento deportivo, estamos, super saturados, estamos bien cansados de hacerlo, nosotros, no descansamos con ello, pero igual, hay una, hay un departamento, que se encarga de su forma, infraestructura deportiva, al igual, no hemos descansado, y les compartimos, que pues, estamos tratando de realizar, de recuperar, y de fomentar, nuevos espacios, prueba de ello, pues igual, tenemos obras, ya próximamente, se va a hacer entrega, igual tenemos planes de trabajo, para con ello, en el evento deportivo, el editario, el editario, hoy, en el evento deportivo, en la actualidad, le estamos dando, igual, mantenimiento, al campo deportivo, de manera general, ya que vienen, de ellas, todas las paraleonas, igual, no es algo, que, todo lo hagamos, en Puerto Morelos, repito, gracias a que, las personas, se suman con nosotros, nos tratamos, un poquito, y ya, y extendemos, todo el apoyo, todo lo que, hacemos en Puerto Morelos, lo reclutamos, en el evento deportivo, en el avitario, con esa finalidad, de que, muchas más personas, en nuestra sociedad, de que, en el evento deportivo, de que, puedan practicar, cualquier disciplina deportiva, en Leona, tenemos, vamos a tener, un cuadernular, de básquetbol, tuvimos, una pasividad, el fin de semana, les comento, está en recuperación, en el campo de béisbol, pero ya, próximamente, vamos a tener béisbol, y son, por decir, una liga, dale papo, por ahí, estamos ahí, inclusive, tenemos un equipo, que está participando, pero bueno, para no extender, porque voy a repetir, si es bastante, para sentir actividades, yo también, estoy muy agradecido, con esto, de verdad, desde el documento, eso nos ha fortalecido, nosotros, pues, desahogamos un poco, de todo lo que puede hacer, mientras más personas, resumen esto, yo creo que el beneficio, directo, va a ser para nuestra sociedad, y para nuestros chicos, que es el objetivo, de todos, pues, sigamos, verdad, trayendo buenos eventos deportivos, para Puerto Morelos, les agradecemos, a cada uno de ustedes, que hoy nos acompañan, gracias, y nos invitamos, a que vengan a disfrutar, del buen control, viernes, sábado y domingo, y domingo, y domingo, y domingo, ¡Gracias!